Te dejamos el Join Us Recap de la semana. El resumen de las noticias más destacadas de la semana ya está aquí. Ferdinand lanza single, Pinocho llega a Netflix, Samsung Unpack 2022, ya tiene fecha y mucho más a continuación. No olvides que antes de terminar el video te estaremos recomendando algunos artistas y bandas latinoamericanas. Kia y FMK se unieron para lanzar este lunes Otro, su nuevo tema y videoclip que trata sobre desilusiones amorosas y problemas de pareja. Esta es la primera canción que los artistas argentinos realizan juntos por lo que era un junto esperado en la escena, teniendo en cuenta la dimensión de sus respectivas figuras. Te recomendamos escuchar este nuevo sencillo. Deco llega a este 2022 pisando fuerte de la mano de Interscope Records y He Entertainment con el lanzamiento de su nuevo sencillo 12x3, una canción para volver a creer en el amor. 12x3 de Deco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así que corre a escucharla. Franz Ferdinand han compartido esta semana una canción más de Hits to the Head. Después de escuchar Billy Goodbye, la banda de Alex Capranos ha compartido otro de los temas inéditos que se incluirán en este álbum, una canción que lleva el nombre de Curious y ha contado con la producción de Julianne Curry y Stuart Price. Netflix reveló el primer teaser de la esperada versión de Pinocho escrita y dirigida por el ganador del Oscar Guillermo del Toro. Esta nueva versión animada será protagonizada por Ewan McGregor en la voz principal de Pepe Grillo. Se espera que la película llegue en diciembre de este año. Justo cuando más los necesitábamos, los personajes de Jim Henson regresan con una nueva serie en Apple TV titulada Lofraguele La Diversión Continúa. La primera temporada de esta serie ya está disponible en la plataforma con 13 episodios en total llenos de magia, rábanos y canciones originales. La película del popular juego Mortal Kombat se encuentra en producción para una secuela, incluso con las reseñas divididas. New Line casa productora que llevó a cabo la primera parte ha contratado a Jeremy Slater para que escribe el guión de Mortal Kombat 2. Slater está a cargo de la historia de la aún no estrenada Moon Knight, de la que de seguro pronto tendremos mayor información. YouTube explora la posibilidad de añadir NFTs para los creadores de contenido. De acuerdo con algunas fuentes, la CEO de la plataforma escribió la noticia recientemente. Lo cierto es que de momento no se sabe qué es lo que se planea, ni tampoco cuándo llegará a la red social. Aún así, comentó a los creadores de contenido que su compañía miraba a la web 3. Lenovo está a puertas de anunciar el Legion White 90 y lo hará según filtraciones con especificaciones de hasta 22 GB de RAM, algo que será por primera vez visto en la industria de móviles. Aunque se espera su lanzamiento para febrero, será cuestión de esperar para saber si es que llegará a todo occidente o se quedará limitado a China. Samsung ha revelado sorpresivamente la hora y la fecha de lanzamiento de la serie Galaxy S22 y la serie Galaxy Tab S8. El evento Galaxy Unpacked tendrá lugar el 9 de febrero. Además, será un evento virtual el cual será transmitido de la página oficial de Samsung. Esta semana estaremos recordando los cumpleaños de Maluma, Adam Lambert, Phil Collins, Justin Timberlake, John Lydon, Jeff Honeyman, Harry Styles, Shakira y Daddy Yankee. Además, estaremos conmemorando algunas fechas como el Día del Ego, el Día del Rompecabezas y el Día del Croissant. Esperamos no olvidarnos de ninguna fecha importante. Durante la semana, Ricky Martin dio a conocer la fecha de lanzamiento de su nuevo single, Otra Noche en LA. Este sencillo salió a la luz este viernes y en el videoclip podemos ver a Ricky Martin acercándose a otra persona a la que finalmente termina besando. Te recomendamos ver este nuevo videoclip. Funzo y Baby Love han vuelto por todo lo alto. Los artistas han sorprendido a sus fans con el lanzamiento de su esperado nuevo single, To Buena Vibra, una canción muy esperada que ha tenido una gran acogida en las plataformas de streaming. Corre a escucharla, que está bastante buena. Como ya adelantó el propio Samuel L. Jackson, el rodeaje de Secret Invasion, una de las series de Marvel Studios para Disney+, ya ha arrancado y ahora llegan las primeras imágenes y vídeos desde el mismo set. Por el momento, tendremos que esperar para el estreno de una serie que aún no tiene fecha de lanzamiento, aunque se apunta que podría llegar a finales de este año o a inicios de 2023. Contra todo pronóstico, Cuphead llegará a Netflix el próximo 18 de febrero y no solo será fiel al estilo del videojuego, sino también a las series de animación clásica de la década de los 30 que inspiraron a su estética. Ya no falta nada, así que solo nos queda esperar. Mientras tanto, te recomendamos ver el nuevo avance. Pokémon Leyendas Arceus está a la vuelta de la esquina. A pocos días de estrenarse, la Pokémon Company ha lanzado el tráiler del juego. Este videojuego apunta a ser uno de los más especiales y diferentes de la saga y estará disponible a partir del 28 de enero para todos los jugadores de la Nintendo Switch. En el marco de las finales de Dragon Ball FighterZ World Championship, se iban a reunir los mejores jugadores del título de pelea se iba a celebrarse entre el 19 y el 20 de febrero. Desafortunadamente, no podrá llevarse a cabo. Esta semana, Bandai Namco emitió un comunicado donde anunció que dichas finales eran pospuestas. Tomoko Hiroki, productora de Dragon Ball FighterZ, expresó su decepción por el retraso de las finales, pero afirmó que ya preparan algo especial para el Dragon Ball Games Battle Hour 2022. Esta semana queremos recomendarte lo nuevo de Dolores Delirio y su nuevo single imperfecto. Daniel Mejía nos comparte Ya No Importa. Mientras que Silvana Estrada nos presenta Marchita. Corre a escucharlos y apoya el talento latinoamericano. ¿Ya has hecho planes para esta semana? Entérate de todos los eventos que puedes encontrar en joinas.com y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más.